Amigos de Inubición y Nisturio, estoy bien contento porque aparte de compartir todos estos sentimientos de estas canciones tan especiales, esta es una de ellas. Carita de Ángel, versión que nunca, nunca se ha escuchado en ningún lado. Carita de Ángel, dice Fierro. Carita de Ángel, dueña de mi ser, tu carita es dulce como la mía, eres sencilla y tan natural, tu mirada es clara como manaltear. Carita de Ángel, mi linda mujer, despierto y no te veo al amanecer, te vio que duermes con tranquilidad, pero eres diferente en la intimidad. ¿Quién iba a pensar que anoche eras tú? La misma persona que me hacía el amor, llenaba mi cuerpo entero de placeres, tu cuerpo era fuego quemando mi piel. Besabas mi cuerpo en cada rango, me decías cosas, cositas de amor, me hacías el dueño de tu corazón. Carita de Ángel, mi ángel, mi ángel de amor, mi carita de ángel. Carita de Ángel, dueña de mi ser, tu carita es dulce como la mía, eres sencilla y tan natural, tu mirada es clara como manaltear. Carita de Ángel, mi linda mujer, despierto y no te veo al amanecer, te vio que duermes con tranquilidad, pero eres diferente en la intimidad. ¿Quién iba a pensar que anoche eras tú? La misma persona que me hacía el amor, llenaba mi cuerpo entero de placeres, tu cuerpo era fuego quemando mi piel. Besabas mi cuerpo en cada rango, me decías cosas, cositas de amor, me hacías el dueño de tu corazón. Carita de Ángel, mi ángel, mi ángel de amor, mi carita de ángel. Carita de Ángel, mi 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 ángel Gracias.